¿De qué está riendo, niña Lolita? ¿Dónde? Me estoy riendo porque dice que vamos a agarrar la paleta, dice Si la vamos a agarrar y no la vamos a soltar porque la vamos a jalar Es que como aquí es, como si dijo, verdad, que esa niña dice, no sé a dónde lo estoy invitando él Pero él dice que allí yo voy a agarrar la paleta, viene la niña y dice, yo voy a agarrar la paleta Viene a las alineres que le va a agarrar la cabeza Vaya, venga Ay, Dios, venga Vamos a seguir grabando aquí a los personajes detrás de cámaras, aquí detrás de los bailes Hola, hola, saluditos a todos La niña Graciela Es que ustedes ponen el nombre, como que es Graciela 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 Ana Un saludito a todos ahí Aquí viene la indestructible, Selena Esta es la indestructible, que es capaz de parar un rayo Y allá va la... Allá va la vianet, morena, morena Allá va la morena Dígale que están dando su madre Y aquí está ahí la gran corcholata La corcholata, famosa corcholata Hola, famosa corcholata Por aquí tenemos... Aquí tenemos a la nueva bailarina Y la nueva bailarina, fíjate que me olvidó su nombre Sí, una señorita guapa ¿Cómo? ¿Cómo? Yamilet me llamo Yamilet Yamilet, Yamilet, Yamilet Ay, ya me voy a acordar de aquello que hacían Yasuri y Yamilet, una canción Yasuri, Yasuri, Yamilet ¿Qué�� se dice? Canta la corcholata Y ya Tudi, y ya Tudi, y a Tudi, y a Milet Y la baila... Y la baila... Y la baila... felicidades y le mando bendiciones que diosito lindo siempre le da a todo el mundo y a nosotros todos somos hijos de dios y el jefe los ama y los que y los del lugar que trabajemos mañana pues el convocatoria con el presente de sacate con lucas tiene un evento en zacate con lucas quiero que ustedes quisieran acompañarnos para mí como llama el pueblo y tapalhuaca el señor alcalde lo ha contratado allá para un evento que está en defiendas patronales el pueblito ese que tenemos que ir bien de caché el convocatoria se presenta con todas sus bailarinas y su caravana artística aquí está la cota baile que baile jajaja pero y aquí está peluchito también andamos nada más de un recorrido que por todos los personajes que bailan aquí en bailarín ella también baila en los vídeos es que te voy a salir con usted quiere mire para que si va salir junto en la foto me gusta salir junto conmigo jajaja pero lo malo es que dice que tiene como 15 hijos pero tiene que tener cucharas de ganso cerdos ahora dice pues lo que tiene todos un poco tiene pues si entonces no va tan mal esto La gente lleva a cojar. La gente lleva a cojar. La gente lleva a cojar.